Se inauguró en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA, así como en el Paseo de la Memoria de este recinto, una exposición de fotografía titulada Memoria Gráfica de la Resistencia Ciudadana en Nicaragua 2018. Y para conversar sobre esta muestra fotográfica, se encuentran con nosotros dos fotógrafos que tienen obras incluidas y además la curadora de la muestra, Claudia Gordillo y Oscar Navarrete. Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Claudia, primero que nada, ¿por qué la UCA y el Instituto decide montar esta exposición ahorita? Bueno, esa es una pregunta que se la tienen que hacer a la universidad, a los rectores y al vicerector. Yo, para mí, no era el momento de hacer una exposición, era el momento de hacer un registro. Ese es mi punto de vista. Pero la dirección de la universidad quiso hacer esta muestra. ¿Cuántas obras están representadas en esta muestra? Pues hay 88 fotografías en total y hay como 14 fotógrafos. Navarrete, ¿cuántas fotos tuyas están incluidas? Tengo que hay como 8 imágenes mías. ¿Vos escogiste las imágenes que representarían tu trabajo? Bueno, pues el proceso de curatoría, llegó Claudia, vio el material, le hicimos una preselección, por así decirlo, y para que ella después se encargaran en el proceso de curar cuáles eran las que iban a seleccionar. O sea, que ya lo último que está ya expuesto es el ojo clínico de Claudia. Claudia, esta muestra incluye fotografías anónimas que la gente compartió en redes sociales, entiendo. ¿Cómo es el proceso de sopesar esas imágenes a la par de productos que son generados por fotógrafos profesionales? Bueno, es complicada la selección porque había mucho material muy bueno y la selección es difícil en esos casos. Nuestros fotógrafos, todos los fotógrafos nacionales han trabajado verdaderamente bien. Y era difícil la escogencia, o sea, es el tema lo único que te guía. Lo que te guía entonces es la pertinencia, el valor noticioso que pueda tener la imagen. Y ciertos momentos, y ciertos momentos que son verdaderamente difíciles de lograr, ¿verdad? Por supuesto, combiné, todas las fotografías están mezcladas, ¿verdad? O sea, el nuevo diario, la prensa, todos están mezclados porque hablan de los mismos temas. Pero cada uno a veces enfocaba algunos aspectos y otros enfocaban otros aspectos, digamos, otros aspectos importantes. Entonces, eran perfectamente combinables. ¿Tu intención era entonces crear, digamos, como un registro de los hitos de estos meses de rebelión y represión? Pues, un poco sí. O sea, y empezar cronológicamente. Hicimos un inicio cronológico. Y yo le di mucha importancia a las primeras manifestaciones de los estudiantes que fueron verdaderamente impresionantes. Porque en ese entonces parece que los jóvenes no estaban muy conscientes de la alta peligrosidad que podía haber. Entonces, se sentaban en las calles y, como podría decir, se arriesgaban muchísimo. Ahora es impensable, ¿verdad? Ahora es impensable eso. Entonces, hay momentos que, ¿verdad? Hay un muchacho, por ejemplo, que va con las manos desnudas, usándolas de escudo. Y mientras sus compañeros ya habían sido agarrados, apresados por paramilitares. Y esa es una foto que a mí me sigue causando mucha impresión. Porque pienso yo que la gente y los muchachos no tenían conciencia de lo que podía suceder. ¿Verdad? Porque era bastante arriesgado, definitivamente. Oscar, vos te iniciaste como fotógrafo en los 80 y tomaste imágenes en los frentes de guerra, participaste en el servicio militar. ¿Cómo te sentís de estar a estas alturas de tu carrera y de tu vida en un contexto también de violencia civil entre nicaragüenses? Debe ser una experiencia particular para vos. Sí, claro. El factor riesgo o el peligro siempre es igual. Aquí hubieron armas de fuego. Y bueno, al pasar de los años, vos sabes, cuando uno es chaval o joven, la adrenalina está de sobra. Ahora que estamos viejos, pues queremos vivir un poco más y cuidarnos. Pero sí, la pasión por el fotoperiodismo te lleva y te obliga y te hace olvidar esos factores de peligro. Y vos decís, esta es la imagen que tengo que capturar, lograrla, graficarla. Estamos escribiendo para la historia, estamos graficando para la historia. Yo recuerdo dos fotos, dos imágenes cuando esto empezó, que es una de Carlos Herrera, donde están aquí en el Camino de Oriente el primer día y está un muchacho con la bandera azul y blanco y rodeado de antimotines. Y como a los tres días una de ella de Herflores, colega mío de la prensa, donde está un mar de piedra y está un tipo como Andrés Castro lanzando una piedra y a la par está un muchacho joven universitario muerto. Imágenes muy fuertes. Claudia, estamos en un contexto en el cual un bando, digamos, el gobierno, quiere controlar el discurso al extremo de negar hechos, de negar acontecimientos, de negar cosas que ustedes mismos han registrado con fotografías. En un contexto así, ¿se vuelve más valiosa la imagen todavía? Pues yo diría que sí, que es muy importante. Porque el registro, o sea, el registro de las imágenes es fundamental. Son los testigos, de alguna manera. Son testigos del acontecer. Y el acontecer a veces sucede en segundos. Solo las cámaras fotográficas o las cámaras de cine, video, pueden captar eso. Si es que están en el momento justo y en el lugar adecuado. Y eso es dificilísimo, estar en el momento preciso en que suceden las noticias. Porque las noticias suceden muy rápidamente. Y sobre todo la violencia es muy veloz. Entonces, eso es increíble. Eso hay que agradecérselo a los fotógrafos. Verdaderamente porque solo ellos tienen el valor de hacer eso. Los camarógrafos, los fotógrafos, los periodistas. ¿El hecho de que las fotografías ahora vivan más en el plano digital hace que sean más vulnerables? ¿Es más fácil que se pierdan? ¿Cómo enfrentan ustedes, digamos, los límites de la tecnología que aparentemente no los tiene, pero que realmente tiene también sus debilidades? Bueno, hay que tomar medidas de seguridad, claro está. Tener discos duros, ponerlos en la nube. Todo ese tipo de cosas se hacen, ¿verdad? En contextos como este, ¿la tecnología ha hecho tu trabajo más fácil o más difícil? No, más fácil. Obviamente la inmediatez sería en este caso la palabra. Nosotros, por ejemplo, los fotógrafos, los reporteros gráficos de la prensa, usamos un sistema que transferimos directamente de la cámara a los celulares y ahí estamos rápidamente tuiteando, haciendo fotos. Nos asisten también los periodistas por eso, ¿no? Porque es la inmediatez de la noticia, lo requieren y lo exige el mundo digital en el cual estamos ahora. Muchos periodistas y fotógrafos han sido blancos de represal y represión en este contexto. ¿Se han sentido particularmente vulnerables ustedes a la hora de hacer su trabajo en estos meses? En el caso mío, sí. Yo, inclusive, también amenazado. En una protesta me pusieron una 9 milímetros en la 100 y eso, pues, no me amilaron. Dije, es parte del oficio y continué. Continué y ese día, ese proceso de ese día que haber sido accidentado y amenazado, culminó, pues, con una buena imagen y, bueno, ese es lo estimulante para nosotros. Digo, valió la pena, claro que sí valió la pena, pero como siempre te digo, el factor riesgo ahí va a estar. La verdad es que nosotros hacemos nuestro trabajo y no representamos ningún color político, sino nuestra bandera es comunicar, informar. Somos comunicadores, somos fotoperiodistas. ¿Claudio? Bueno, siempre, siempre es arriesgado y siempre hay peligro, claro, está. Miedo todo el mundo tiene, por supuesto. Pero, ¿qué puedo decir? O sea, la pasión de la fotografía y el registro es difícil, es difícil, muy difícil. Recordemos lo que le pasó al fotógrafo, al cineasta guatemalteco alemán, pobrecito, pues. Él solo quería tomar, solo quería... Te refería a Eduardo Spiegler, que falleció durante la caída de un árbol de la vida. Muchacho buenísimo, maravilloso. Ay, no, ha sido un dolor horrible. Y, bueno, a veces es difícil poner límites y decir, hasta aquí no más voy a llegar. Es dificilísimo. Y él no pudo poner límites. No tuvo valor, o sea, o simplemente la pasión de la imagen lo llevó a un límite que ya él no podía controlar. ¿Qué querés que... la gente que va a ver esta exposición en la UCA, ¿con qué mensaje querés que se queden? ¿Qué querés transmitirle? Bueno, no olvidar lo que ha sucedido. O sea, conservar la memoria. Y todo esto es historia, ¿verdad? Entonces, la UCA en ese sentido tiene razón. Hay que conservar la memoria. Y la memoria para escribir la historia. En ese sentido es importante. Y sobre todo, hay algunas fotos en específico, ¿verdad? Que pueden hablar un poco más de la violencia o del riesgo que han corrido todos los jóvenes. Y que es importante tomar conciencia de todo eso. Y conservar siempre la memoria histórica. Eso es importante. Oscar, el periodista usualmente está trabajando el día a día, pues, y la adrenalina te obliga a concentrarte en lo que está pasando en el momento. Pero, de las imágenes que vos has registrado, ¿qué querés, qué crees vos que va a mantenerse en el registro para la posteridad? ¿Hay un momento particular que sentís que tenga mucho peso, mucha fuerza? Sí, creo que sí. La represión, creo que esa sería la palabra. Te digo que con todas las cosas que vi en los años 80, en la guerra, yo no me imaginé que esto... O sea, que mis hijos iban a ver esto. No me imaginé que íbamos a tener una situación caótica, bélica. Yo creía que ya esto no iba a volver a pasar. Y a todos nos sorprendió. Nos agarró movidos, como decimos. Y sí creo que sí. Las imágenes, estas imágenes van a trascender. Van a trascender en la historia. Porque cada imagen va a contar una historia. Y lamentablemente hay, o los registros que hay es dolor, tragedia, represión, mucha represión. El impulso por registrar la realidad se ha democratizado, digamos. Ya no es el coto de casa de ustedes que son fotógrafos profesionales. Y eso es difícil que cambie y que vuelva a ser como antes. ¿Qué le aconsejarían ustedes a los civiles, a los ciudadanos que sienten el impulso de registrar un evento dramático que está pasando frente a ellos? ¿Qué le dirían? Que lo registren. Es importante que los civiles hagan eso también. También es importantísimo porque todas las personas pueden ver algo a lo que otros no tienen acceso. Que lo registren porque es inevitable. Y la gente, sin necesidad de que nadie les diga, hemos visto registros, tal vez con cámaras que se ven un poco movidas, con imágenes que se ven movidas, pero que se entiende perfectamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, yo digo pues que los teléfonos son un instrumento increíble. Y que deben hacer el registro, pero tomar alguna medida de seguridad siempre es importante. Oscar, ¿vos qué le aconsejarías a...? Igual, coincido con Claudia. Hoy por hoy, el celular es la herramienta digital por excelencia. Creo que todos, como ciudadanos, tenemos el deber de hacerlo, inclusive. Para esta última protesta nos dimos cuenta de muchas cosas gracias al trabajo que ellos hicieron. Todo eso se convirtieron en unos héroes anónimos. Hay una persona que se ha encargado de guardar todo eso. Y yo creo que sí, hay que tomar sus medidas, pero eso no solo va a ser testigo, sino que también lo está guardando y conservando para la historia y para que sea a conocer. Muchas gracias, Oscar Navarrete y Claudia Gordillo. Y ya saben entonces, la exposición Memoria Fotográfica de la Resistencia Ciudadana en Nicaragua 2018 está abierta en el Paseo de la Memoria de la Universidad Centroamericana y en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Vota a la Charlene Academia la Universidad Centroamérica. Gracias por ver el video.